Hola amigos, mi nombre es Sergio Ceballos Castillo y hoy quiero compartirles una reflexión en torno al origen del museo en Yucatán. El museo para mí es una institución donde a través de la experiencia personal, construimos lazos con el conocimiento. Esto es muy valioso, especialmente en la infancia, pues son recuerdos y memorias que nos acompañarán en nuestro andar. Diversos autores contemporáneos han dedicado sus trabajos a estudiar el origen del museo en nuestro estado. El arqueólogo Alfredo Barrera Vásquez, Miriam Ríos Meneses, Luis Millet Cámara y en fechas recientes la doctora Blanca González Rodríguez presentó el trabajo en el Museo Yucateco Forjando una Identidad, que da cuenta de las vicisitudes que tuvo esta institución en su origen en el siglo XIX. El concepto de museo actualmente es definido por el Comité Internacional de Museos como una institución permanente al servicio de la sociedad, abierta al público, que adquiere y conserva, estudia, expone, difunde patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de educación, recreo y estudio. Reconociendo que este concepto ha evolucionado a través del tiempo y que sin dura se encuentra en una fase de evolución en este momento tan complicado para este tipo de instituciones. A finales del siglo XVII comienza a desarrollarse la actividad museística, cuyo origen está enlazado con el coleccionismo y el pensamiento ilustrado de la época. El primer concepto surgió después del saqueo de Babilonia por los elemitas, quienes llevaron las piezas más valiosas de la ciudad para exponerlas en la suya. Esto ocurrió alrededor del año 1176 antes de Cristo. Este coleccionismo primitivo alcanzaría auge en Europa con las monarquías absolutistas y de forma paralela con las colecciones privadas, las cuales fomentaron esta actividad. La ilustración que culminó con la Revolución Francesa, movimiento que condujo a la creación del Museo Público del Louvre en 1793, aunque previamente en 1683 se había inaugurado en Inglaterra el Museo Dependiente de la Universidad de Oxford, creado a partir de colecciones privadas. Estos primeros museos se concentraban en acumular, coleccionar. No estaban hechos específicamente para compartir conocimiento. A finales del siglo XVII comenzó también en América el deseo de establecer este tipo de instituciones, como parte del deseo de los criollos de buscar en su tierra un pasado, un pasado que les diera origen a través de la conservación de vestigios de las culturas americanas. El siglo XIX consagró la realidad del museo en Europa y consiguió que avanzasen en las técnicas museográficas y en la conformación de la museología. En México, una vez consumada la independencia, en 1825, el presidente Guadalupe Victoria decretó la creación del Museo Nacional Mexicano con apoyo de intelectuales como Lucas Alamán. El convulso México independiente del siglo XIX intentó consolidar estas instituciones a través de las cuales se forjaba la identidad nacional, rompiendo con el pasado colonial. El coleccionismo privado de las élites de la Ciudad de México había gestado la semilla de lo que más tarde se convertirían en museos. Aunque para algunos de estos primeros años del Museo Nacional pueden parecer insignificantes, se ha revalorizado como el momento en el que se logró fijar las primeras semillas de lo que más tarde sería su consolidación, especialmente a través de las muchas donaciones que recibió. Desde el arribo de los españoles a la península de Yucatán en el siglo XVI, Fray Diego de Landa y luego más tarde Diego López de Cogoyuro comenzaron a describir las edificaciones mayas con las que se encontraban y que llamaban su atención por serles diferentes a todo aquello lo antes visto, sin que estas observaciones fuesen necesariamente en un afán de conservarlas. A mediados del siglo XIX, surgió el movimiento literario encabezado por el doctor Justo Sidero Reilly, quien fundó en 1841 el Museo Yucateco. Este no era una institución, era una revista dedicada en exclusivo a temas relacionados con novedades científicas, literarias e historia, en un afán de impulsar entre la sociedad el atractivo por estos temas. También se dedicaba a analizar documentos e incluso piezas de lo que hoy podríamos considerar arqueológicas. En aquella publicación escribió, Hasta ahora no se ha pensado entre nosotros en cuidar, recoger y conservar los preciosos monumentos que descubren la grandeza de los antiguos pobladores de Yucatán. Con muy poco trabajo y a muy poca costa, podríamos fundar un museo con el laudable fin de evitar la pérdida absoluta de unos objetos que son para nuestro país otros tantos timbres de gloriosa recordación. El conflicto armado, conocido coloquialmente como la Guerra de Castas, puso fin a estas primeras ideas de un museo ante un convulso panorama bélico que recorrió toda la península de Yucatán desde el oriente. El doctor Justo Sierra tuve que conformarse con algunas colecciones privadas que se formaron en la época. Maximiliano de Habsburgo llegó a México en mayo de 1864 para asumir la corona de lo que se conocería como el Segundo Imperio. Entre las preocupaciones del monarca estaba la conservación del pasado prehispánico del país. Al respecto escribió, como todo lo que era lustre a la historia de nuestro país interesa vivamente a mi corazón, prevengo a los prefectos que cuiden con especial atención la conservación de las antigüedades y monumentos históricos. E impidan a toda costa, con arreglo a la ley vigente, la exportación de antigüedades. Todos los objetos que tengan algún interés deberán enviarse a Palacio de México para colocarlos en el Museo Nacional. Esto era parte de la política conciliatoria del emperador con las culturas americanas que habitaban el país. Pretendía, a diferencia de gobiernos anteriores, incluirlos dentro de un proyecto imperial. Para ello establecería su relación con el pasado prehispánico, legitimándose como heredero del último telatuani, estableciendo en el discurso la idea de que el imperio que él encabezaba era una continuación del último soberano México. Maximiliano extendió el interés en el pasado indígena a todo el país. El 24 de noviembre de 1864, el comisario imperial José Salazar Ilarregui dio la siguiente orden. Su majestad, el emperador, me ordenó expresamente que hiciera cuidar con escrúpulo de los monumentos antiguos de esta península y que no permitiera ni que se tocasen. Así es que dispondrá, por medio de circulares, a todas las autoridades políticas que cuiden los expresados monumentos y que no permitan que se hagan excavaciones, ni que se toquen, aun con el pretexto de repararlos, ni mucho menos que se tomen de ellos partes por pequeñas que sean. El sucesor de Salazar Ilarregui, Domingo Buró, daría vida al anhelado museo que el doctor Justo Sierra había planteado. El 1 de julio de 1866 dio la orden de la creación del Museo Público de Arqueología y Arte, el cual recibiría el nombre del Museo Yucateco. Para dirigirlo, estableció una junta conformada por cinco propietarios y tres suplentes. Entre ellos estaría el futuro obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo Yancona, y también el grabador Gabriel Vicente Gaona, mejor conocido como Picheta, así como el periodista e historiador Jerónimo Castillo Lennart. Carrillo Yancona había reunido una gran colección de manuscritos antiguos en su biblioteca personal, esculturas en su museo privado, y había recolectado de los conventos clausurados gran cantidad de piezas. En el interior del presbítero también estaba la flora, la fauna, la geología, y todo lo consciente al hombre en su vida social y cultural. A la caída del imperio y tras el restablecimiento de la república en Yucatán, el gobierno liberal encabezado por Manuel Cirerol Sansores, combinó con Carrillo Yancona la fundación del Museo Yucateco a partir de su colección privada, que en ese momento contaba con 194 objetos, manuscritos y libros raros, 18 objetos y varias conchas, erizos y estrellas de mar. A cambio, se le otorgarían dos mil pesos, mismos que nunca recibiría, y el 28 de enero de 1870 recibió el nombramiento de director del Museo Yucateco. En febrero de ese año, se dio la orden de que todos los jefes políticos del Estado recolectaran objetos que pudieran ser de interés para el establecimiento de esta institución. La inauguración del museo demoró hasta septiembre de 1871 debido a los cortos presupuestos asignados, e incluso obligaron a Carrillo Yancona a trabajar en la organización del museo sin recibir emolumento alguno. El local elegido era el edificio del Instituto Literario del Estado, la actual sede del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se encuentra sobre la calle 60 con 57. En presencia del vicegobernador José María Vargas, Carrillo Yancona dijo estas palabras al inaugurar esta institución. Al poner en vuestras manos las llaves del Museo Yucateco en la fecha más pura y gloriosa de nuestra historia nacional, vais a abrir e instalar un establecimiento que a tiempo ha el blanco de las noblezas aspiraciones así de los más célebres e ilustres yucatecos, como de los sabios más provenientes de ambos mundos. Pese a este inicio, el museo enfrentó problemas debido a los continuos cambios políticos acontecidos en la península. Esto impidió que el museo se desarrollase y que su situación presupuestal mejorase. Siendo así que en 1875 no se habían cumplido con los honorarios del presbítero Carrillo Yancona y éste, debido a la imposibilidad económica, tuvo que abandonar su puesto como director del museo, a lo que el Consejo de Instrucción Pública tuvo que replicarle si éste era un abandono en busca de un post de una renuncia. y dijo él que solamente él es el primer fundador y el principal propietario de todas las piezas que lo conformen. Ha consagrado las labores y los más ardientes deseos de toda su vida, como en otro tiempo lo hizo en honra estimarlo, reconocerlo el H-Consejo. El presidente del Consejo de Instrucción Pública determinó el cese del presbítero, pero no podía, pues él era el propietario de las colecciones. La ocasión o pretexto para hacerlo renunciar fue, ocurrió el 11 de enero de 1874. En carácter de servidor público, debió guardar las adiciones y reformas constitucionales que para el clero representaron el rompimiento de su poder en ciertos aspectos de la vida social y cultural del país. El conflicto entre la Fede Carrillo y Ancona y las reformas constitucionales dio efecto, y el bibliófilo yucateco fue cesado, proponiendo el Consejo de Instrucción Pública, una terna de la cual acabaría siendo elegido Juan Peón Contreras. Se exigió a Carrillo y Ancona la entrega del museo, pero este solamente cedería si se le hacía el pago por las colecciones de su propiedad. La respuesta del director es enérgica, al hacer mencionar que carecen de autoridad para hacer la entrega del museo. Finalmente, es nombrado Juan Peón Contreras, gracias a sus buenas relaciones políticas, especialmente las de su tío Pedro Contreras Elizalde. Inició su administración en el museo estableciendo un gabinete de botánica, el cual no se realizó por falta de recursos. Adquirió del explorador Le Plagnon una colección de 30 fotografías de Yucatán, aunque parte de su gestión se vio limitada por la enfermedad que lo aquejaba, logró recorrer el estado recopilando piezas que se unirían a la colección del museo. En 1885 realizó trabajos arqueológicos en Izamal y en Motul. Aquel año sería nombrado inspector de monumentos del estado en Veracruz, cuando también ya lo era de Yucatán. Por aquella época conoce a un supuesto Mesías por el que abandona todo y dos años después se marcha a Tulum para evangelizar y poco tiempo después se vería inmerso en sucesos que culminaron con una matanza. Terminaría sus días en Barcelona junto a su hermana Pilar. Algo hay que reconocerle a Juan Péon Contreras que fue la defensa que realizó en 1877 de la escultura bautizada por Augusto Le Plagnon como el Chacmoy. El explorador pretendía llevarla fuera del país para exhibirla. A pesar de que se logró rescatar la pieza para el país, esta fue enviada al Museo Nacional de México. A cambio, el Museo Yucateco recibió una pintura de mala calidad de la escultura. En la mencionada gestión, se realizaron algunos cambios en el local, el cual desde 1867 había sido el contiguo al Colegio de San Pedro. En aquella época imperial ocupó la planta del edificio. En los tiempos de Cicerole y Canto, también se designó que fuese aquel edificio, pero esta vez en la planta baja. En 1877, el acceso era por la calle 60. El proyecto de Carrillo de Ancon había que ir atrás, y el museo continuó existiendo de forma más o menos activa. Casi al finalizar el siglo XIX, se leía, está bajo inmediata dependencia del Consejo de Instrucción Pública y entre los objetos que tiene se cuenta con la bandera que adoptó el Estado, con la cual se declaró independiente de México en 1843. El escuro de armas de la ciudad, las profecías de varios indígenas, cuadros, pinturas y joyas de valor. Las colecciones del museo buscaban exaltar el pasado de la cultura maya, ignorando su presente. Pues el gobierno yucateco se encontraba en la guerra contra los mayas sublevaros del oriente, en la denominada guerra de castas. Y si había alguna mención hacia los mayas, era para resaltar su carácter de bárbaros, y que inclusive estaban opuestos al desarrollo de la civilización. En 1887 se añadieron al museo documentos relativos a la independencia yucateca. Una copa de vidrio servida en el banquete nacional de nuestra independencia, que perteneció al prócer yucateco Andrés Quintana Roo. Un plano de la villa de Junucmá en maya de 1650, y también varias piezas de animales disecados. En 1897, el secretario de Instrucción Pública, Joaquín Baranda, consigue que los bienes arqueológicos fuesen decretados propiedad de la nación, aunque en la práctica esto no impidió que el saqueo y destrucción realizados en Yucatán, especialmente el caso del cónsul estadounidense Edward Thompson, auspiciado por el Pibody Museum de Harvard. A pesar de lo diverso de la colección con la que contaba el museo, entre lo que se contaba armamento de guerra, lápidas del periodo colonial, documentos, utensilios, cuadros pertenecientes a diversos personajes, e incluso restos de ellos. Lo que más atraía de esta colección, especialmente a extranjeros, eran las piezas de arqueología maya. Ocuparía el cargo del director de museo, don Agustín Cáceres, y más tarde Arturo y Miguel Gamboa, hasta la muerte de este último ocurriera el 5 de septiembre de 1908. En 1915 fue sustituido por el doctor Domingo Reyes, quienes serían sucedidos por Ricardo Mimensa Castillo. A pesar de los esfuerzos emprendidos por quienes asumieron la dirección del museo, los exploradores Arnold Frost y Tabor Channing señalaron la desorganización del mismo, así como el desinterés por la información sobre la cultura maya, a la que comparaban estos visitantes con la cultura egipcia. Así como de criticar que el recién nombrado conservador de monumentos de Yucatán ni siquiera conocía Chichen Itza, mientras en la zona estadounidenses y alemanes se confrontaban por explorar el sitio. Durante los primeros años de la revolución, el museo fue víctima de robo de 34 monedas de diferentes naciones, sin que se pudiesen fincar responsabilidades. En tiempos del general Salvador Alvarado, David Reyes fue nombrado director del museo. La insuficiencia de los recursos fue tal que se tuvo que proponer que las visitas vespertinas que se acostumbraban se cancelaran en pos de conservar recursos ahorrando la energía eléctrica. Por aquel tiempo, la bandera yucateca que había formado parte de la colección desde 1877 fue enviar al Museo Nacional, pues el gobierno constitucionalista veía en este símbolo un regionalismo extremo, impulsado por la élite gobernante. Durante el proceso revolucionario, el museo cambió varias veces de sede, lo que da cuenta de la endeble situación en la que se encontraba. El gobierno socialista, encabezado por Felipe Carrillo Puerto, dio pie a la creación de un museo enfocado únicamente en la arqueología. Probablemente animado por la visita de investigadores extranjeros como el mismo Edward Thompson, que llegaban patrocinados por centros estadounidenses. La recién fundada Asociación Conservadora de los Monumentos Arqueológicos de Yucatán, formada por particulares y con influencia de estadounidenses, también tuvo influencia en este nuevo concepto de museo que planteó Carrillo Puerto. Sin embargo, esta obra sería pospuesta por la rebelión de la huertista, que terminó con el asesinato del gobernador el 3 de enero de 1925, 1924, cuando fue asesinado en el Cementerio General. En el primer aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, el gobernador José María Iturralde inauguró el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, que se ubicaría en el antiguo convento de San Juan de Dios, ubicado en la calle 61, en frente de la catedral. Esta edificación se adaptó para poder albergar varias salas con diferentes contenidos, especialmente dedicados a la cultura maya. En la puerta del museo, se colocó un busto de Teoberto Mahler, este explorador europeo que trabajó varios años explorando los vestigios arqueológicos mayas, y que incluso abogó en muchas ocasiones por protegerlos. La institución se encomendó al escritor y poeta Luis Rosario Vega. Este fue el final de aquel primer museo yucateco que vio nacer sus días al margen del Segundo Imperio, pues el Museo Arqueológico de Yucatán absorbió parte de las colecciones y con él se fusionó. En 1937 tomó cargo como director del museo el arqueólogo Alfredo Barrera Vázquez, quien elaboró un estudio del estado que guardaba el museo, haciendo énfasis en que se carecían de catálogos, descripciones que hagan verdaderamente funcional el museo. Apunta que se exhiben piezas en orden anacrónico y que se erra en la temporalidad de algunas. El área de restauración carece de herramientas y el cuidado para el correcto manejo de las piezas, lo que conduce a resultados que el arqueólogo considera engendros arqueológicos y por tanto timos científicos y artísticos. Era tal el desastre en cuanto a organización y presentación de las piezas, que el arqueólogo decide empezar una nueva organización del museo sin que ésta fuese tan superficial como la anterior. Barrera Vázquez urgía tomar medidas para convertir la institución en un elemento científico realmente funcional, así como para la reorganización del Archivo General del Estado. Aquel año inició una labor reformadora del museo que incluía la fundación de la biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, que hasta hoy existe, y que resguarda parte de los materiales que recopiló el obispo yucateco. Con el objetivo de reformar la institución museística, que en su opinión se había mantenido en un estado de pasividad limitado al coleccionismo de objetos mal clasificados, consigue elaborar el proyecto de una nueva institución. El Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán dejó de existir por acuerdo del estado de fecha 11 de septiembre de 1941, y se creó para sustituirlo el Instituto de Etnografía, Historia y Bibliografía de Yucatán, el cual siguió dependiendo del propio poder ejecutivo hasta el 24 de diciembre de 1941, cuando se incorporó a la Universidad de Yucatán. Sin embargo, la dependencia universitaria apenas duró un par de años, pues en el 1944 retornó al gobierno del estado. El museo permaneció funcionando hasta 1958. Aquel año, el edificio del Convento San Juanino fundado en 1625 es vendido y convertido en estacionamiento público. Las piezas y colecciones del museo se trasladaron al sótano del Palacio del General Francisco Cantón en Paseo de Montejo. El instituto se convierte entonces en Instituto Yucateco de Antropología e Historia. El significativo edificio de Montejo había sido además de residencia del general, escuela Hidalgo, escuela de artes oficios y residencia de los gobernadores. La inauguración de la nueva sede del museo se realizó en diciembre de 1959 en presencia del presidente Adolfo López Mateos. Pese a este inicio, el museo tendría que mudar más tarde al barrio de San Sebastián. Y en algún momento, las colecciones estuvieron en resguardo en la penitenciaría Juárez. Finalmente, a principios de los ochenta, el museo regresa a Palacio Cantón como museo regional de antropología, pero ahora administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual había comenzado funciones en 1939 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Desde entonces, a casi cuarenta años de su instalación definitiva en Palacio Cantón, el museo se ha convertido en parte del imaginario de la ciudad de Mérida y ha consolidado su presencia a través de los años y respaldo dado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1987, se dispuso a la creación del Museo de la Ciudad de Mérida, dependiente del ayuntamiento. Este ocupó brevemente la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario, contigua al desaparecido convento de San Juan de Dios. Y en 2007, se trasladó al Palacio Federal, comúnmente llamado Correos. El museo es espacio vivo en el que interactuamos con el conocimiento a través de una experiencia personal. Por eso, es tan necesario que exista, sobre todo en momentos tan coyunturales como el actual. Deben ser diversos y dar cabida a las más distintas formas de expresión humana para desarrollar las ideas y la reflexión hacia diferentes direcciones. Agradezco mucho su atención y agradezco a la Secretaría de Cultura y las Artes la oportunidad de poder compartirles esta ponencia. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!